Reanudamos entonces la sesión. Queremos reanudar esta sesión. Hemos tenido una jornada en primer término en donde escuchamos y vimos el tema de COELCO y el anuncio respecto a la edición Ventanas. En segundo término continuamos entonces con la discusión del proyecto de ley que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitoria de los precios de electricidad para clientes sometidos a la regulación de precios que está incorporado en el boletín 1491-8. Para los efectos en que agradezco primeramente a nuestros senadores que están permanentemente en nuestra comisión interesados en estas temáticas, pero también a quienes nos visitan, pero que además son parte permanente de las decisiones que tienen que ver con este tema y que para nosotros es de sumo importante. Saludar en principio al ministro de Energía, don Claudio Huépez, quien es un permanente asistente, por supuesto, a esta comisión. Así que le agradecemos desde luego su disposición. Al ministro de Hacienda, ministro Marcel, que está acá también. A la subsecretaria, ¿cierto? De la Secretaría General de la Presidencia, nuestra también muy presente en el rol legislativo. Y desde luego consultarle, ministro, y agradecerle porque entendemos que hay una propuesta que nosotros hiciéramos en el seno de esta comisión a propósito de recursos que fuesen destinados especialmente para generar un aporte a lo que significa el precio de las tarifas de la luz eléctrica. Algo que hoy día cala muy profundo a las personas, a los hogares, a propósito de la situación económica, en donde entendemos que recursos públicos deben ir destinados justamente a paliar o de cierta manera compensar estas alzas y en donde creemos necesario que haya un aporte fiscal del cual lo hicimos saber. Desde luego, incluso generamos una suspensión de la discusión de este proyecto a fin de tener una respuesta desde su cartera. Y esperamos conocer justamente cuál ha sido el camino de esa propuesta y si hay solución en ese sentido que creemos es lo que necesitamos, lo que necesita la ciudadanía. Y por esa razón le agradezco estar presente en esta comisión y desde luego le entrego el uso de la palabra para la referencia a este proyecto. O si antes, por cierto, nuestro ministro de Energía quisiera intervenir. Ustedes díganme quién interviene, si el ministro de Energía primero o el ministro de Hacienda. Yo me quería... Muchas gracias, presidenta. Me quería referir brevemente a nuestras... Un poco recapitular, un poco en lo que estábamos, y presentar... No sé si ya tienen ya la presentación ahí que... ¿Un poquito? Sí. Ya. Yo bueno, voy a hablar entonces así. Mientras tanto, después presentamos en detalle. Nosotros lo que hemos hecho es, como ustedes bien saben, después del paso por la Cámara y los comentarios que hemos recibido también, algunas conversaciones que hemos tenido con parlamentarios, he hecho algunos ajustes a la propuesta inicial. Básicamente vamos a tener algunas indicaciones adicionales. El ministro de Hacienda se va a referir aquí inmediatamente a una de ellas en particular. Espero que podríamos resumir en tres elementos. Uno, un ajuste de la administración del fondo. Uno de los puntos que se había planteado en la discusión previa, o algunas preguntas al respecto, era el hecho de que fuera el coordinador el que administraba el fondo permanente, dado que el coordinador tiene una función particular y efectivamente no está tan directamente en la tradición, digamos, de administración de este tipo de fondos. Entonces, el cambio que vamos a introducir nosotros, o la ajuste que vamos a hacer, es que básicamente va a pasar a ser una administración por parte de la Tesorería General de la República, que por lo tanto se somete a todos los controles estándares que tenemos actualmente. Lo segundo es que el fondo se va a usar específicamente para estabilización, que es el objetivo fundamental de este fondo. Las emergencias eran un objetivo complementario, pero la estabilización, las emergencias, digamos, eléctricas, un fondo de estabilización era el objetivo fundamental, y por lo tanto el fondo se ajusta para un máximo de mil millones de dólares, reduciéndose con respecto a la propuesta original. Eso es lo fundamental en cuanto a la administración y gestión del fondo de largo plazo. Lo segundo, bueno, que obviamente eso implica directamente que estamos reponiendo el fondo de largo plazo, que es un punto muy importante. Y aquí lo relevante, lo que queremos destacar, es que al reponer este fondo, es que ese fondo siempre ha estado íntimamente ligado al proyecto de estabilización. Si bien, obviamente, que es una solución de largo plazo, es decir, para cualquier otra necesidad de estabilización que se requiera en el tiempo, cumple un rol muy importante actualmente, dado que tenemos una deuda, los consumidores hoy día tienen una deuda muy grande con el sistema, en el fondo con los... con los generadores, digamos que hay una gran deuda enorme que tienen los acumulados, que solo en la parte actual, perdón, llega a los mil trescientos cincuenta millones de dólares, y aquello relacionado con la... Ah, perfecto. Aquello relacionado con la... con el fondo inicial, el que fue el PEC, ¿cierto? del año dos mil diecinueve. Entonces, es muy importante recargar, como decía, ¿no podemos ampliarlo un poquito para que se vea como en grande? Es que no sé cómo hacerlo, que se ve raro. No, es que está ya tapado por esto. No, no, es que hay que sacar esto. Claro, que se lo saca. Ya, ahí lo podemos ampliar. Gracias. Perfecto. Entonces, la reposición del cargo de servicio público, ¿cierto? Es clave para el financiamiento de este proyecto, porque parte de la deuda la estaría pagando a través de este cargo. No olvidemos que este es un cargo solidario, ¿cierto? Donde los más grandes clientes pagan. Hoy día existe un subsidio cruzado entre clientes, pero solo entre clientes residenciales. Y eso viene de la ley de equidad tarifaria. Y esa ley, lo que, bueno, tiene alguna serie de condiciones, pero hace que efectivamente las tarifas hayan subsidios cruzados entre las tarifas, pero solo entre los clientes residenciales. Nada más. Lo que hacemos nosotros en esto es incorporar un cargo por servicio público, que al incorporar a todos los clientes, permite que aquellos que más consumen aporten más al cargo. Finalmente, es muy importante destacar, es que una de las preocupaciones que ha habido dentro de la discusión parlamentaria, alguna gente también lo ha planteado, que hubo cuando la discusión en la Cámara de Diputados y Diputados, fue que este cargo por servicio público afectara a algunas pymes, dado que es un pequeño cargo. Nosotros mostramos varios ejemplos de cómo este cargo realmente es pequeño, no tiene mayor influencia, pero lo que sí sabemos es que si no está el cargo por servicio público, y eso es un hecho, que si no existe este cargo por servicio público, es decir, si no existe el fondo permanente, los que van a terminar pagando la mayor parte de la cuenta, efectivamente, ahí sí que van a ser las pymes, que van a tener que cargar con todo el peso de la deuda, no con todo, pero una parte significativa del peso de la deuda acumulada. Recordamos que este subsidio cruzado es además una especie de equilibrio, dado que en el origen, el hecho de que existen consumidores regulados, permite a los consumidores no regulados acceder a tarifas, perdón, a precios más bajos de generación eléctrica, dado que hoy día está más o menos en algo así como 15 pesos por kilowatt hora, y por lo tanto es también una compensación o un rol en el cual los más grandes consumidores aportan, dado que también reciben un beneficio de los consumidores regulados. Y finalmente, la tercera gran indicación, muchas gracias, tiene que ver con el aporte del fisco, que básicamente lo que busca es proteger a el sector de menor consumo, aquellos bajos los 350 kilowatt horas de consumo por mes, de tal manera de que mantengan una tarifa estable en el tiempo y no tengan que tener un cargo adicional. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día hay un cargo adicional, para en efecto estabilizar la tarifa actualmente, que depende de cómo vayan los saldos y las deudas acumuladas, y por lo tanto eso va a ser una cosa que va a estar a cargo del fisco. Y ahí dejo entonces, si le parece al ministro de Hacienda, para que pueda explicar cuál es el aporte, qué significa este aporte fiscal. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien, ministro Claudio Huepe, entonces le saludamos nuevamente, y le damos la palabra al ministro de Hacienda, a Mario Marcel. Muy bien, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la comisión por habernos invitado a esta reunión, a esta sesión en la cual se discute este mecanismo de estabilización transitoria de precios de la electricidad. Ahora, traemos nosotros una presentación para ayudar a comprender, sobre todo, presidenta, el paralelo o de qué manera se puede comparar esto con otros mecanismos de estabilización, porque en la propia discusión de la comisión ha surgido ese planteamiento. Por supuesto, ha habido noticias recientes, el reforzamiento del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, en fin, otras iniciativas también para el precio de la parafina, pero donde es importante entender las diferencias para poder ver dónde están los paralelos, las cosas que se pueden comparar. Entonces, en ese sentido, hay que, digamos, el referente más visible es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. En el caso nuestro, ¿cierto?, lo que nos ocurre como país, que somos importadores netos de combustibles fósiles, lo que nos vuelve muy expuestos a la volatilidad que los precios, particularmente el petróleo, tiene en los mercados internacionales. Entonces, el mecanismo MEPCO, que está creado ya desde hace ya cerca de 10 años, y fue el sucesor de otros mecanismos similares que hubo en el pasado, buscan aminorar el impacto de estas fluctuaciones de precios externos sobre los precios internos, en atención a que, pero lo hacen sobre la base del hecho de que hay un impuesto, que es el impuesto específico a los combustibles, al cual, ¿cierto?, lo que hizo cuando se creó este mecanismo fue agregarle un componente variable que puede ser positivo o negativo, y donde lo que se espera es que el funcionamiento del mecanismo haga que en el largo plazo el saldo siempre sea cero, o sea, se van compensando periodos de alza y de baja. Ahora, en el caso de los precios del petróleo, la evolución de los precios del petróleo no es fácil de predecir, probablemente si lo pudiéramos predecir estaríamos, ¿cierto?, invirtiendo en el mercado y ganando mucho dinero, pero desgraciadamente eso no se puede predecir, depende de factores tales como los que estamos viendo hoy día, hoy día, ¿cierto?, a raíz de un conflicto bélico, ¿cierto?, tenemos fluctuaciones grandes de los precios del petróleo, después de haber tenido momentos como los de comienzo del 2020, donde tuvimos precios históricamente bajos en aquella oportunidad por disputas al interior de la OPEP, ¿cierto?, que llevan en algunos casos a que prácticamente hubiera transacciones que se hicieran a precios cero, entonces aquí la volatilidad es muy grande y depende de factores que nosotros no tenemos posibilidades de controlar, y por eso la manera en que funciona el mecanismo del MEPCO es amortiguando o limitando las alzas de los precios de los combustibles para el consumo vehicular sobre la base de un cálculo que se va actualizando regularmente sobre los precios de los combustibles fósiles en ciertas ventanas de tiempo y en relación a ciertos precios de referencia, entonces un mecanismo bien complejo pero que se apoya en la existencia de un impuesto y el diseño que tiene el mecanismo es para que aun cuando opere el mecanismo negativo del impuesto eso se vaya compensando con periodos en los cuales este componente variable del impuesto tenga valores positivos. En el caso de los precios de las tarifas eléctricas tenemos una situación bien distinta porque en el caso de las tarifas eléctricas aun cuando haya ciertos polinomios que permiten actualizar en función de una serie de variables de precios, variables macroeconómicas pero lo más importante en el caso de los precios de la electricidad es el programa de inversiones que lo aprueba la autoridad de energía y eso va produciendo cambios en el mediano y en el largo plazo que si son predecibles y como vemos acá en esta gráfica de acuerdo al escenario actual es uno en el cual después de haberse producido alza hasta el 2023 correspondía a una caída de tarifa hasta el 2027 a partir de ahí tendían a estabilizarse y después desde el 2032 volvían a tener una caída importante todo esto como producto de los cambios en la matriz energética resultado de las inversiones que están programadas en el sistema entonces en este caso a diferencia de lo que ocurre en el caso del precio del petróleo si podemos anticipar que en el futuro va a haber tarifas menores como producto de toda esta inversión y por lo tanto podemos generar un mecanismo de estabilización que tome en cuenta ese factor y eso es lo que se está haciendo con este proyecto en este proyecto como sabemos recoge una historia en la cual el saldo del mecanismo de estabilización que se activó desde el 2020 en adelante se mantiene en su límite hasta el 2025 y de ahí comienza a reducirse tiene que ser absorbido y ahora se propone este segundo mecanismo PEC 2 para extender este periodo de estabilización o de contención de las alzas de las tarifas y recuperación posterior como producto de las reducciones de tarifas futuras y todo esto con esta combinación de estos mecanismos de cargos ligados a estabilización del precio entonces como decía el ministro escuchando los planteamientos que ha hecho la comisión que como decía la presidenta interrumpió la discusión del proyecto a la espera de ciertas propuestas del ejecutivo entonces estas propuestas han apuntado en la vía de simplemente en el caso de la administración del fondo de estabilización traspasarlo a la tesorería de la república que tiene más experiencia en la materia reponer el incremento en el cargo por servicio público que había sido cierto eliminado votado en contra en una etapa previa de la discusión del proyecto pero que es necesario para permitir el subsidio cruzado entre clientes regulados no regulados el fondo cierto centralizaría los cargos por servicio público de manera permanente y los cargos de mecanismo proteccional cliente de manera transitoria en los periodos que así lo determine el 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 ministerio de energía y se agrega esta facultad para abortar hasta 20 millones millones de dólares anuales en uno o más decretos entre el 2023 y el 2032 es decir en en la suma cierto el máximo de recursos a comprometer por el estado sería cercano a los a los 200 millones de dólares ahora a diferencia de lo que ocurre con otros mecanismos como el MEPCO como el MEPCO como el FEP en este caso es un aporte neto y permanente de recursos no es un aporte transitorio que después se va a que lo va a recuperar el FIP sino que es un aporte neto que está dirigido a asegurar cierto contención de las alzas de las tarifas para los consumidores de entre de hasta 350 kilowatt hora de de consumo y esto entonces permitiría alza de tarifa disminuir para estos para estos con su cargo por por MEPC y de esta manera cierto permitir o sea complementar el funcionamiento del mecanismo que está propuesto en este proyecto de ley los aumentos de tarifa van a ser los mínimos para este grupo de consumidores que corresponden al 90% de los consumidores a precios regulados domiciliarios eso sería lo principal y esto qué es lo que significa entonces significaría que estaríamos beneficiando al 90% de los hogares por servicio público y el aporte fiscal se utilizaría para reducir el cargo por MEPC a este segmento y para facilitar la reducción de tarifas es cierto evitar los aumentos de tarifas para este segmento de consumidores y eso se ilustra aquí en esta en esta gráfica donde se ve lo que ocurriría con el subsidio del estado que corresponde a la línea celeste que es lo que permitiría reducirlo particularmente para los consumidores de hasta 350 kWh eso sería presidenta entonces esperamos que creemos que con esto estamos respondiendo a las inquietudes de la comisión que si no entendemos recogerlo de una manera que sea consistente con el conjunto de los mecanismos de estabilización y que en este caso dado que muchos de los elementos que operan en los otros mecanismos y no acá en este caso en particular esto se aplique como un subsidio o un aporte fiscal efectivo y de carácter permanente por lo menos durante todo este periodo de prácticamente diez años agradecemos ministro su intervención y esta importante noticia que era justamente lo que esperábamos que se hiciera carne esta más que deseo este reclamo que hoy día han hecho millones y miles de personas y familias que esperan justamente tener un aporte y un apoyo fiscal al propósito de las tarifas eléctricas que son esenciales en cualquier hogar y lo mismo respecto a la gestión del fondo en donde también se recoge aquello que nos parecía a nosotros bueno ya lo ha dicho el ministro de energía pasar desde el componente de este ¿cómo se llama el soporte técnico? Bueno para que día lo gestione la tesorería creo que es importante quisiera otorgarle la palabra a la subsecretaria Macarena Lobos si tiene algo que agregar respecto a los tiempos de este proyecto en donde para los efectos ciertos de Time Mix tendríamos tendríamos que gestionar prontamente de aquí a la próxima semana a efecto de que tenga una agilidad y que esté puesto sobre la mesa o ya sobre la marcha la próxima semana Macarena Lobos muchas gracias saludar a los senadores a la secretaría efectivamente como ustedes saben digamos hay un apremio para poder despachar este proyecto para evitar el alza de las tarifas y por tanto en ese sentido cumpliendo lo que había solicitado la comisión están las indicaciones que se hacen cargo de lo que ha presentado el ministro Marcel y el ministro Huepe y conversando con la secretaría dado que este proyecto no ha sido aprobado aún en general nosotros ingresaríamos esta tarde una discusión inmediata para efectos de que ustedes pudieran gracias a la buena voluntad de todos los presidentes de los senadores sesionar el día lunes para poder despachar esto no es cierto aprobarlo con las indicaciones y así puede haberse como ya se ha previsto con el presidente de la comisión de hacienda el martes en hacienda en la mañana para que la sala pudiera despacharlo el martes en la tarde y hacer el tercer trámite en la sala el miércoles en la mañana y así poder cumplir los plazos que permitan evitar no cierto la alza de tarifas muy bien yo solo antes de ofrecerle por supuesto gustosamente la palabra a los integrantes de esta comisión nuestros senadores contarle además que hemos recibido solicitudes de audiencia a la cual queremos darle por supuesto la respuesta de inmediato que vamos y les propongo que sesionemos como ya se han señalado a propósito de los tiempos el día lunes de once y media a doce y media de la tarde el próximo lunes a fin de poder escuchar a quienes nos han solicitado estar presentes y exponer en este caso la SOFOFA la asociación gremial de clientes eléctricos no regulados ACENOR del consejo minero y también de ACERA estas cuatro organizaciones o más bien instituciones nos han solicitado a estar entonces va a ser el día lunes de tal manera de escucharlo a ellos y luego votar en general y en particular dado la premura la necesidad y por supuesto las respuestas que han sido acogidas por el ejecutivo y que esperamos ojalá tengamos una tramitación y una aprobación ese día así que quedamos desde luego convocados para el lunes ¿les parece senadores? muy bien para el lunes de once y media y la formalización por supuesto que en ese día deben estar las indicaciones porque de otra manera obviamente no podemos avanzar ni menos aprobar así que eso es evidente le entrego inmediato la palabra senador solo en función de lo que usted está planteando dígame ¿no existe la posibilidad de funcionar de tres a cinco? ¿tú no puedes? en principio que hemos convocado entonces dos y media dos y media y de cualquier forma si hubiese alguna modificación que no creo a razón de los tiempos porque el lunes de la tarde estamos todos con muchas comisiones queda desde luego convocada para esa fecha y es ahora les cedo la palabra a nuestro colega senador senador Jorge Castro tiene usted la palabra gracias presidenta sí bueno agradecer y felicitar la presentación que ha hecho el ministro de Hacienda junto con el ministro de Energía y la subsecretaria de la residencia porque era algo bastante sentido en esta comisión el tener una señal política y técnica que permitiera tener grados de apoyo subsidio a las personas a la demanda que naturalmente es parte de la aflicción que tienen los clientes hoy en día en los hogares sobre eso quería preguntarle al ministro de Hacienda ya que estamos en un momento distinto y mucho más descomprimido del que tuvimos en su minuto cómo se va a focalizar este monto de hasta 20 millones de dólares al año por 10 años en ese mundo de los 90% de los clientes menos de 350 kilowatts cuál es el criterio cómo va cómo va a operar esto en la práctica para entenderlo con más precisión de modo tal de que las personas que tienen mucho mucho interés en clarificar esto por los tiempos acotados cómo cómo entender esto de mejor lógica verdad a partir de la definición que usted ha hecho gracias muy gracias senador Castro senador Durana gracias presidenta bueno lo lo de acuerdo a la presentación que nos hace el señor ministro eh si bien se valora en que todos aquellos consumidores hasta 350 kilowatts van a ser impactados digamos con el subsidio el aporte del estado cómo finalmente se va a convivir con la pequeña y mediana empresa es decir hay mucha pequeña y mediana empresa panaderos eh del mundo agrícola que gasta mucho más que 350 kilowatts y eso finalmente lo va a traspasar al precio final del producto que compran los consumidores hoy día nosotros tenemos absoluta claridad que frente al alzador frente al valor de la inflación a la volatilidad que ha tenido el sistema obviamente que el consumidor ya está eh impactado de la canasta básica hay un subsidio que ustedes están entregando a la canasta básica pero esto finalmente siempre lo va a terminar pagando la clase media porque la la gente de casos recursos tiene tiene toda la ayuda social del estado y eso siempre ha sido así salvo la situación de la pandemia en que se logró impactar con el ingreso familiar de emergencia pero siempre ha sido la clase media entonces desde esa mirada yo creo que aquí existen dos problemas el primero es que cómo se va a transparentar que si se van a reponer los mismos cargos a clientes libres y lo segundo es si se van a afectar sí o sí las pymes porque ellos consumen y se impactan de manera superior a este subsidio los trescientos cincuenta kilowatts creo que ahí es donde hay un punto de inflexión que si bien y reconozco al igual que el senador Juan Luis Castro que ya para quizás para el cliente domiciliario que en algún minuto podría haberse impactado en estos cien doscientos pesos ok hoy día podríamos decir que el cliente domiciliario salvo que tenga eh muchos artefactos eléctricos en su casa eh debería estar tranquilo pero eh me preocupa finalmente eh este sector productivo que trabaja directamente con el consumo final de la canasta abástica en la cual eh creo que lamentablemente la va a tener que seguir pagando el el consumidor final gracias presidente gracias senador durana eh senador tiene la palabra gracias presidenta ministro gusto saludarlo primero ministro hacer una reflexión sobre el tema del método el método no discrimina entre ricos y pobres todos son beneficiados y por lo tanto creo que ese subsidio que entrega el estado parejo a todos los chilenos que usan combustible marca una diferencia con lo que nosotros planteamos la vez anterior porque aquí estamos solamente beneficiando tal como lo dijo el senador durana por su intermedia presidenta a un grupo vulnerable que debería ser permanente tal como es el subsidio del agua esa gente sigue siendo vulnerable y debería tener un subsidio de energía y debería tener quizá un subsidio de gas más adelante que es un tema que estamos conversando con el ministro de de energía pero pero lo que está planteando el senador durana que se lo dijimos en la reunión anterior por su intermedio presidenta al ministro los los productos van a subir sí o sí porque esto va a impactar en la clase de energía va a impactar en el agricultor que va a pagar más recarga esa recarga la va a incorporar en su en su puesto operacional y ese puesto operacional lo va a traspasar finalmente hasta que llegue al consumidor y por eso que en la propuesta anterior nosotros aspirábamos que que este subsidio que usted ha andado a conocer hoy día de veinte millones que son doscientos millones en diez años me imagino que reajustado y no solamente por el valor del dólar porque si el valor del dólar baja la tarifa no necesariamente va a bajar yo lo escucho ya pues se llega a bajar debiéramos debiéramos buscar algo más ministro yo yo sé que la situación de caja del país no es la mejor usted lo dijo muchas veces mientras fue presidente del banco central y lo tenemos presente nosotros siempre actuamos en la fe pero creo que hoy día el tema inflacionario que se ha dado a conocer del país hace que la gente hoy día tenga menos poder adquisitivo y al tener menos poder adquisitivo va a ser menos probable que paguen estas cuentas esperando siempre que el estado vaya en su ayuda en algún minuto porque esto es una cadena y yo estoy en esto del año 92 cuando fui alcalde y yo sé como la gente administra el tema de las deudas con la empresa y todo el tema entonces yo yo quiero que de que el lunes a lo mejor el ministro hacer un nuevo esfuerzo perdona que se lo pida porque creo sinceramente que la comparación del médico que se dio no no tiene punto de comparación el médico no discrimina entre entre gente que tiene y no tiene todos son beneficiados con con la rebaja del aporte que hace el estado no así hoy día aquí estamos beneficiando como como se dijo recién a los más pequeños pero la clase media eh y la clase más eh y los los generadores que van a ser subsidiados porque yo me imagino que la gran mayoría de las empresas grandes ya pagaron sus cuentas no me imagino que una empresa como Codelco eh no haya dejado de pagar durante todo este periodo van a tener que ir en subsidio del resto de la gente y por eso yo quiero pedir presidenta que a esta a esta reunión del lunes también podamos invitar al Instituto de Libertad y Desarrollo para que ellos también que nos han estado ayudando en esto puedan dar una opinión con respecto al tema que se está conversando el día de hoy presidenta gracias dos cosas que no nos nos parece primero precisar respecto a la reunión del lunes eh se amplía los invitados hay un par de propuestas más por tanto siento que en una hora no vamos a poder terminar salvo que seamos demasiado estrictos en el tiempo si ustedes tienen a bien podemos partir a las once hasta las dos y media cuando fue en julio tuvo presente el royalty había más de treinta invitados y todos y todos tenían diez minutos y julio se encargaba de decir le queda un minuto para terminar y se terminaba esa hora entonces si aplicamos esa misma norma lo podríamos hacer en una hora con las cinco tener una una visión y después poder votar la propuesta de la ejecutiva claro se fue en el antiguo gobierno pero bueno en julio esperemos que julio cambie y a propósito vamos a llamar vamos a llamar al orden a los colegas entonces precisemos para que tengamos los tiempos necesarios siendo sumamente estrictos a quienes están siguiendo también esta comisión vía telemática los aprovechamos de saludar y seguramente muchos de ellos también van a estar convocados así que a propósito de aquellos ser estrictos en el tiempo vamos a mover y vamos a señalar subsecretaria no tenemos eso porque luego esto tiene que seguir su tramitación en Hacienda y luego la sala el día miércoles entonces primera propuesta entonces modificar la hora de inicio desde las once a las doce y media habría acuerdo para aquello ha acordado se han planteado algunas preguntas y un poco coincidencia también ministro yo sé que ha hecho un esfuerzo pero yo creo que están los tiempos en que tenemos que forzarnos mucho más sin duda cuando uno piensa que hay dos mil doscientos millones destinados para el fondo de estabilización de los combustibles entonces qué pasa con los veinte millones de dólares que usted nos anuncia ahora a propósito de las cuentas de la luz eléctrica hay una diferencia que es sustancial en consideración no solo de lo que se ha planteado sino de la situación económica que usted ha expuesto al inicio de esta intervención pero que además como se dice coloquialmente no pinta para superarse sino que todo lo contrario para ser que el contexto mundial sobre todo en materia de energía va a llevar justamente a generar una escasez y sobre todo un valor en los precios que va a tender al alza entonces creo que es importante a lo mejor el llamado que hacen los colegas de generar tal vez una segunda revisión o tercera revisión y como decimos en el campo en pedir no hay engaño sobre todo cuando se trata de pedir para las familias vulnerables creo que insistimos en que ojalá el lunes tengamos a lo mejor mejores o a lo mejor mayores esfuerzos yo sé que es que no es nada fácil pero insisto pero desde luego le cedo la palabra a fin de que usted nos pueda señalar de acuerdo a las preguntas que hemos hecho por qué esta diferenciación en cómo también se traduce esta aporte usted habla de 10 años entonces esto dice un fondo neto es decir se estiman estos montos de aquí a 10 años y por qué no pensar tal vez en un fondo permanente de un mayor esfuerzo económico y a lo mejor con otra mecánica no sé se lo pregunto ministro de usted la palabra sí muchas gracias presidenta y por su intermedio también a los senadores que hicieron los comentarios y preguntas a ver siguiendo el orden de las intervenciones en relación a la a la pregunta del senador Castro sobre cómo se focalizaría en realidad este es un mecanismo en el cual el subsidio opera a través de la tarifa es cierto y en este caso es la tarifa para los consumidores de hasta 350 kilowatt hora entonces en realidad no tiene otro claro no tiene otro mecanismo de focalización que simplemente actuar a través de la tarifa para ese grupo de consumidores ahora por supuesto dentro de ese grupo es mucho más cierto que bastante más allá que los hogares de menores recursos dado que abarca el 90% de los consumidores así que sectores medios también claramente deberían verse beneficiados con esta medida en segundo lugar respecto de los otros consumidores que no se verían beneficiados por la contención de aumentos de tarifa al existir este subsidio este subsidio o este aporte fiscal uno podría quizás verlo uno tiene que mirarlo en términos sistémicos para lo que es el conjunto cierto de consumidores y los mecanismos de fijación tarifaria los mecanismos de estabilización que se proponen acá o sea si uno se guiara por lo que era la versión original del proyecto en el cual cierto era fundamentalmente los consumidores de mayores niveles de consumo los que terminaban absorbiendo o conteniendo los aumentos de tarifa para los de menores de menores consumos hoy día en buena medida al incorporarse este aporte fiscal también se reduce la necesidad de que esos consumidores de mayores niveles de consumo tengan que hacerse cargo del subsidio completo o del apoyo completo a los hogares de menores recursos entonces desde ese punto de vista también se ven también se ven beneficiados respecto de la de las de las pymes cierto depende bastante cierto y esto lo imagino que lo 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 puede explicar mejor el ministro si se trata de consumidores a precios regulados o a precios libres cierto como que es lo que ocurre con su con sus tarifas pero lo que sí creo que debería estar claro es que en términos de la posibilidad de traspaso desde ese tipo de productores hacia consumidores finales de otros productos el traspaso hacia los precios de otros productos vía el impacto que tiene sobre los costos del consumo eléctrico hay que recordar es cierto que tenemos al mismo tiempo funcionando este mecanismo para complementar las asignaciones familiares y otros beneficios en función del incremento del costo de la canasta básica de alimentos entonces si por la vía por el hecho de que aumenten los costos de la energía para clientes no regulados y que eso eventualmente incidiera sobre los precios finales de los alimentos entonces hay ese otro mecanismo que ya está definido y está en operación ahora respecto de la relación con el MEPCO yo quiero insistir en un punto el MEPCO no es un mecanismo de subsidio ya si el MEPCO nosotros lo evaluamos si tomáramos por ejemplo este mismo horizonte de 10 años que tenemos acá con este proyecto el aporte neto del MEPCO debería ser cero y si bien es cierto que al momento de tener el componente variable del impuesto negativo todos los consumidores de combustible se ven beneficiados también es cierto que cuando el componente variable del impuesto sea positivo todos esos consumidores van a también a enfrentar un mayor costo más aún el MEPCO dado que es el componente variable del impuesto y en el largo plazo ese componente variable debería ser cero cuando eso ocurre los consumidores igual se quedan con el impuesto con el componente fijo del impuesto específico de los combustibles igual tienen que pagar la 6 UTM por metro cúbico en el caso de las gasolinas igual tienen que pagar los 1,5 UTM por metro cúbico en el caso del diésel entonces en lugar de que en lugar de que haya un subsidio neto en realidad en el caso de los combustibles hay un impuesto neto que es el impuesto es el componente fijo del impuesto específico claro ahora también el punto que hace el senador Durano también es bien válido es tan poco subsidio como el hecho de que el MEPCO por el hecho de operar a través de este componente variable del impuesto cuando es negativo es una es un es un impuesto negativo no es un gasto ¿ah? entonces o es un ingreso negativo no es un gasto entonces eso es lo que se va compensando es importante creo entender bien la diferencia entre los dos mecanismos y darse cuenta que una vez que uno considera esas diferencias de sus características en realidad el aporte fiscal en beneficio de los consumidores es mayor en este caso con esta indicación que lo que es el mecanismo del del mecanismo del MEPCO muy bien el senador Suchel ha pedido la palabra tiene la palabra gracias presidenta quiero a través suyo consultar cuál es el impacto que pueda tener esto en la demanda por ejemplo si sale un poquito más barato la electricidad quizás la gente consume un poco más de electricidad o se traslada de la leña a la electricidad y puede que por ahí haya un un cierto costo escondido no sé cómo se comporta el consumo total de electricidad en los en los niveles ayudados con este subsidio y si hay algún desglose o es general no más gracias muy bien no sé si quisiera responder ministro si presidenta el si este es un punto bien importante pero donde uno donde lo fundamental es mirar el conjunto de los determinantes de de los precios ¿no? entonces en este caso claro uno puede tener un mecanismo que amortigüe el alza de las tarifas pero cuando uno ve lo que es más permanente en términos de la estructura de precios lo que está ocurriendo es que los combustibles fósiles son los que tienen un impuesto específico que bueno todos ustedes por su intermedio presiente participaron en las discusiones anteriores que hemos tenido a propósito del MEPCO que es cierto las quejas que existen respecto al impuesto específico pero ese es impuesto específico el que hace que los precios relativos sean favorables a la electricidad ahora hay que decir que bueno ahora el viernes vamos a se va a presentar la propuesta de reforma tributaria dentro de esa reforma tributaria va a haber un componente de impuestos correctivos como se les llama cierto que son los impuestos que no necesariamente buscan recaudar pero sí afectar precios relativos y lo que vamos a ver ahí es que está contemplado que para ser más efectivo en términos de impacto sobre precios relativos ese proyecto debería considerar tanto impuestos positivos como impuestos negativos o subsidios para hacer cierto más atractivo el consumo de si estamos hablando de cierto de energía cierto consumos que sean más favorables a fuentes renovables de energía vis a vis fuentes no renovables pero eso ya va a ser parte digamos de ese proyecto que no se va a enviar inmediatamente va a ir un poco más diferido probablemente en dos o tres meses más pero ahí vamos a tener la oportunidad de ver cómo el sistema tributario y con sus componentes positivos y negativos puede ayudar a incidir más sobre el consumo sobre los patrones de consumo que es lo que preguntaba el senador y eso debería ser mucho más importante en términos cuantitativos que cierto lo que es este mecanismo en particular que opera cierto de manera más temporal en función de lo que es la trayectoria de los precios de la electricidad muy bien bueno la verdad que uno tendría a pensar justamente si eso efectivamente que a ti hay una diferencia a propósito del consumo si no está medido tal vez no lo podemos ilumbrar y lo segundo es también por qué no pensar en un mecanismo de igual manera para la electricidad hacer una suerte de fondo de estabilización tanto para el petróleo como de la tarifa eléctrica pero me imagino que ahí tendrán también un diagnóstico y sería interesante también conocerlo por qué no avanzar hacia allá y lo tercero la premura justamente de esta alza porque si entendemos que esto es vía decreto podría haber también una decisión que se tomara por parte del ministerio de energía de generar un espacio de tiempo mayor eso creo que se lo dejamos planteado a propósito de lo que vamos a discutir el día lunes y obviamente quedamos convocados entonces como decíamos ministro no sé si quiere decir algo antes de cerrar porque estamos súper pasados la hora se los dejo muchas gracias presidenta solamente quiero bueno agradecer la recepción aquí evidentemente el ministro de hacienda acaba de explicar la mayor parte más importante de lo que corresponde al aporte fiscal método digamos un subsidio real que se aporta en este sistema y que se suma al hecho que al estabilizar la tarifa eléctrica en el largo plazo dado que conocemos justamente como son los contratos como lo ha sido mencionada ministro nosotros nos permiten que la gente digamos planifique sus decisiones de uso de energía con tiempo y ordenadamente eso es muy significativo refiriéndome un poco a la pregunta en el sentido de que como se ha dicho un mundo que se electrifica cada vez más es importante que las personas sepan que sus tarifas van a ser lo más estables posibles para poder organizar sus gastos y planificarse en el tiempo porque sabemos que aunque conocemos los contratos sabemos que estos son variables entonces si dejamos que esto ocurra cada vez siempre vamos a tener modificaciones de los precios y lo más importante o sea es muy importante para respecto de la política energética esa cierta estabilidad a largo plazo eso quería agregar por eso sería importante tal vez pensar en otro mecanismo que generara con esta proyección que es bien clara digamos en cómo generamos también que eso no impacte tremendamente como idea se hace a la familia y pensar en un en una respuesta distinta bueno le agradecemos a los al ministro de Hacienda por cierto nuestra subsecretaria Magdalena Lobos y también a nuestro ministro Claudio Huepe y a los queridos colegas senadores y senadoras damos por terminada esta sesión y nos reencontramos el lunes de once a dos y media levántalas recording stopped y nos reencontramos